¡Intercoles! ¡Vamos juntos a jugar! ¡Intercoles! ¡Seremos los mejores ya! Con mucha emoción se jugó el día 24 de Intercoles Fútbol 2022. Iniciamos con el Castelfilgen con anotaciones de Enrique Alcalá y Renato Ruiz, se llevaron la victoria con un marcador final de 2 a 1 ante Camino Real. Estuvo muy reñido el partido, fue para clasificar a cuartos de final, pero al fin pudimos pasar, muy reñido, pero lo logramos. Con doblete de Jason y anotaciones de Luis, Cael y Franco, el Colegio Humboldt se llevó los puntos de la jornada con un marcador final de 5 a 4 ante Andrew Schuil. Iniciamos la verdad muy bien, en el segundo tiempo igual estuvimos la verdad es que bien, nos metieron un par de goles, yo metí dos y me sacaron una roja, como defensa yo creo que está bien, pues igual es parte de una roja siendo defensa, pero mi equipo jugó bastante bien. Con triplete de Néstor, doblete de Diego y anotación de Axel, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec derrotó 6 a 1 al Instituto México. Al principio del partido se nos complicó un poco, pero al segundo tiempo ya logramos meter los goles. El americano con triplete de Pablo, doblete de Alfredo y anotaciones de Andrés, Adrián, Juan y Santiago, se llevaron el triunfo 9 a 1 ante el equipo de Camino Real. Fue bastante fácil el partido, contra un rival no muy complicado, entonces estuvo todo perfecto. Con doblete de Iñaki Echegaray y anotación de Ángel Delgado, el americano derrotó a Lumbol con un marcador final de 3 a 1. Yo vi el partido bien, ganamos 3 a 1 con gol de Ángel, yo y de Mateo. Al principio no nos fue muy bien, pero en el segundo tiempo pudimos meter los goles y ganar. Con triplete de Mauricio, dobletes de José Torre y José Julio y también anotaciones de Raúl, Juan e Íñigo, la prepa Nahuac 2-Naranja se llevó el triunfo 10 a 0 ante el Under the School. El partido estuvo un tanto fácil, quedamos 10 a 0, nos fuimos con los 3 puntos, quedamos en primer lugar, nos vemos en cuartos. Con dobletes de Arturo y Juan, el Lumbol se llevó los puntos de la jornada al derrotar 4 a 2 al americano en la categoría prepa. Pues fue un partido bastante cerrado, pero creo yo que al final con una buena defensa y buen trabajo en el equipo, se puede hacer todo muy fácil. Se nos fue un día más lleno de emoción y talento en Intercoles Fútbol 2022. Con imágenes de Mario Lecona y Raúl Arellano, Analy Rodríguez, Azteca Deportes. Con corazón y fuerza, la competencia es sana y lo vamos a lograr.